bueno aquí estamos en una pelita de mortal kombat x esta vez estamos en esta sesión con goro y vamos a intentar algunos brutales y saber si nos salen o qué venga vamos allá vamos a let's go primero nos salgan los combos que he estado practicando son bastante guays y clac 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 para la costión madre mía hasta toda la barra me encanta vamos a ir bueno muerto quita mucha vida es la mega bestialidad la mega bestialidad no 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 oh my lord joder macho si no otra vez venga a volar toma vamos joder hostia puta tío no super mal me está saliendo esta pelea macho super mal pero super mal ya está madre mía qué que fucking pena us vale ni no le doy posala pisao vamos y no la agarro a que vamos a estar saliendo a ver si me sale el fatality o el brutality que diga joder nada que malo he hecho a ver vale pues fatality que más da venga ahí le hundimos la cabeza y apareció por aquí magia po 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 escorpión madre mía nos vemos en el próximo combate hasta ahora bueno pues aquí estamos en un nuevo combate vamos allá dame ya m 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 ¡Ay! ¡Oh, shit! Buena It's dead It's unbelievable Toma Frenada en seco No me fuck me No me fuck me Me sale mal todo Venga ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Ah! Brutality ¡A la mierda a la espalda, coño! ¡A la puta mierda! Dios Buena Nos vemos en el próximo combate Hasta ahora Bueno Aquí estamos Nuevo combate Nuevo intento de Brutality Vamos allá Claro que yes ¡Claro que yes! Jeje Kung Lao ¡Pam, pam, pam! Pam, pam, pam! Pam, pam, pam! Para, para, pam Por, por, bom Por, por, bom Buena Un poco improvisado Pero bueno No salió bien Improvisado Pero ven Muerto Por cubrirte Toll Rantoy Toll Rantoy Cumriéndote A volar A volar Hostia puta Si vas a coger Así de fácil A oro Los cojones Vale 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 Buena Buena A ver, venga A ver si me sale El Brutality Tengo que quitar Un poco más de vida Vale ¡Toma! ¡Uy! Explosión de sabor En tu boca Coño Ya no queda Ni cuerpo Joder A la puta mierda Dios Buenísimo Este Brutality Buenísimo Buenísimo Espectacular Bueno Pues aquí estamos En un nuevo combatillo Mortal Kombat X Con Goro El Destroyer El Destructor Con nada Con cuatro bracitos Que te alcanzo enseguida Voy con su lengua De mierda Buena La verdad es una mierda De combo Pero buena Me ha metido Los ojos Pa' dentro El flipao Toma Patada Patada Pectoral Pam pam Oh Full combo 37 Si Toma En la cabeza Madre mía A ver Joder Puto lagarto Fucking lagarto Ay Casi te caigo encima Si aunque te hagas invisible Te veo Coño A ver si me sale El Fatality Fatality Que diga Joder Necesito la barra Necesito darle con un último golpe Que he hecho Pero darle solo con un último golpe No puedo darle con los otros dos Es lo malo Va a ser muy difícil No creo que lo consiga A ver Creo que está a una distancia Más o menos Aquí ¡Ah! Le tiene que dar ese Ese último puñetazo Pero claro Es muy difícil Que le dé eso Sin darle los demás Es muy difícil Bueno Pues te surfeo Te arranco todo ¡Hala! Apañado Nos vemos en el próximo combate Chicos Hasta ahora Bueno Que estamos en un nuevo combate Yo creo que este va a ser el último Y bueno Vamos a intentar el Brutality Pero bueno Va a ser bastante difícil De conseguir La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Dar ese último golpe Sin dar los demás Es complicado ¡Ay! No ha salido ¡Ay! Ese golpe de goro Es imparable O sea O te vas para atrás Y lo esquivas Pero bloquearlo No lo puedes bloquear De ninguna manera Yo odio tío Odio cuando crean La figurita esa de hielo Me pone súper nervioso Va a ser que no chaval Va a ser que no Pam, pam Ostión 31 Pam, pam No tengo nada Mierda He sido muy épico eso ¿Vale? Vale Entonces se me llena un poco la barra Para intentar hacer el Brutality Le tiene que pegar Vale Un poco más Un poco más Ya está Ya la tengo Ahora ver cómo le doy Con el último golpe ¿Sabes? Es que no voy a poder Joder Nada A la mierda Le mierda Bueno chicos Nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao No ha podido ser El Brutality Al final Pero bueno Nada No nos han salido malas partidas Por lo menos Hasta la próxima No nos han salido malas partidas 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 No nos han salido malas partidas